Lo que está claro es que después de una tragedia aérea se produce el llamado efecto dominó, como bien saben las agencias de viajes. Suele ser habitual en algunos destinos, como ha pasado recientemente con Tailandia, que los pasajeros se preocupan y muchas veces, pues bueno, sí que hay gente que quiere cancelar sus viajes o cambiar los destinos. Ahora mismo en la actualidad sí que hemos tenido problemas, por ejemplo, con viajes a Kenia. También ha habido un poco de reticencia a la hora de viajar a Egipto.